Aibor Era, era O era Aidor Idor, era Idor Aidor Ah, miren aquí, este Era un video que no tenía nombre Un video del que no tenía nombre, este de aquí Vamos a ver Jefe, además, si no te vengo a ver es por tu culpa Yo sé que soy tu mejor Pandro, ahora que dije el dato de la cirugía ¿Entiendes por qué digo que es una falta Al juramento hipocrático? Sí, realmente sí Le estás haciendo daño a esa persona cuando le haces esa operación Y sí, sí parece una falta Al juramento hipocrático, y de hecho consideraría que lo es Tiene todo el sentido del mundo Pero imagina tú, yo qué quieres que te diga Vivimos en tiempos raros, vale, este video No tiene nombre y es de Aidor Literal no tiene nombre No le puso nombre al video ¡Qué rico! Mi perrito Teddy Te manda saludos, pregunta que si Te muerde, ¿sabrías a tabaco cubano? Sí, se abría a tabaco cubano Desgastado y masticado por un viejo pandro ¿Sabes cuál es el juego de la galleta? Sí, sé cuál es el juego de la galleta Y no lo quiero jugar Con nadie Tranquilo, estoy bastante tranquilo como estoy Venerias el juego Vale, este video no tiene nombre Y es de Aidor No tiene literal ningún nombre Le voy a dar like de antemano Porque me gusta el contenido de este señor Pero no le puso nombre No sé de qué va Hermano Todos sabemos que me van a regañar, ¿verdad? Ocho meses Uy Ocho meses ha tardado en volver a verme Pero ahora estoy aquí con lo importante, jefe Además, si no te vengo a ver es por tu culpa Yo sé que soy tu mejor guerrero Pero papi, bájale con las batallas ¿Moviste? Vale, supongo que sea una persona hablando con Dios Es el chamaco hablando con Dios Aidor Scott Sí, está hablando con Dios Y Dios en plan ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tipo, papi Ya basta de darme desarrollo de personas Está bien ¿Qué batalla? Si tú mismo sabes que hay un bulto de personas Que están peor que tú Llorón Mira tú por dónde hago lo que coincidimos Porque que yo sé Porque permite que ellos estén mal Eres tú, ¿no? En serio vas a tirar por ahí Yo venía a contarte lo que he conseguido En estos ocho meses Todos los planes nuevos que tengo Y darte las gracias por estar ahí para mí Pero ya que estamos con esa actitud Explícame por qué pinga Dejas que se mueren O que violen a personas inocentes Cuando están pidiéndote ayuda Grito De verdad En este espacio en el que estamos Puedes hacer lo que quieras El único límite es tu imaginación Y prefieres discutir conmigo En vez de divertir Realmente no discutiría con Dios Sobre esas cosas No lo cuestionaría sobre eso No tiraría por ahí Porque me puede desaparecer Con un racho láser Es Dios, cabrón Puede hacerte todo Entonces no me metería por ahí Y simplemente Le preguntaría por otras cosas Que me dan más curiosidad Ese pollo Ese maldito pollo Terrible A ver, vamos a ver Es verdad Se me había olvidado Tesla Yo te invoco ¿Qué? Jefe, ahora vuelvo a discutir contigo Pero dame un minutico Necesito decírselo Hermano, yo sé que la gente de tu época Fueron unos cingados contigo Y no te valoraron Pero quiero que sepas Basadísimo Hoy en día todos te admiramos Y te queremos con cojones Si valió la pena Hacer todo lo que te esforzaste Eres considerado por muchos El mejor científico de la historia Y no tienes ni idea De los millones de vidas Que has marcado Ojalá pudiera enseñarte Toda la tecnología Que existe a día de hoy Hacerle Podemos escuchar música Donde sea Y transferirnos obra de arte De un lugar a otro Tal y como dijiste Que iba a pasar Sé que probablemente Te suda la pinga Pero solo quería darte las gracias Por ser firme a tus ideas En serio hermano Gracias No puedes Uno de los mejores seres humanos De la tierra Si eres Si Tesla fue más Un ingeniero que un científico Justo desapareció En la parte donde le iba a dar La noticia más importante Que hay una carta De Clash Royale Que tiene su nombre Serás come pinga Bueno En otra ocasión será Y otra cosa papi ¿Por qué no hablabas? ¿Cuál es la única voz Que se escucha aquí? La mía Cogía con palomas Pero ¿Qué es peor? Coger con palomas O hacer lo que hace Perú Que es comerse a las palomas Yo Bueno no sé ¿Cuál de las dos es peor? Conociéndote Seguro estabas loco Por ponerle la voz a Tesla Y decir algo así como Mara Edison Ando con el bicho Bien eléctricamente Alterno Así que baja Para que me lo mame Canto cabrón La verdad es que sí hermano ¿Para qué negarlo? Así que por el respeto Que le tenemos a los muertos La única restricción Que te puse Es que de ellos Solo puedes usar grabaciones Que hicieron en su vida No tienes derecho A ponerle voz Es una pinga Pero nada No hay lío En verdad yo lo entiendo Y me gusta esa idea Así no hago ninguna tonta Va a llegar algún punto Con esta conversación La me Le gusta A Yasumi Pum Pum Algo me dice Que no está acuerdo Yo estaba ligando Con una chica Que le gusta A Yasumi Pum Pum Eso es una refla No sé ni de qué va A Yasumi Pum Pum No lo he leído en mi vida Pero a Adai le gusta Entonces es una refla Eso Tesla es God Y Edison era un triple perro Y fue Si Si le gusta A Yasumi Hay una chica Con la que puedo ligar En cuanto quiera De hecho Ella quiere conmigo Es la refla Es refla Buena idol Pero es de las hienas Busca idol Pero de las hienas Vale ahorita lo pongo a ver Y esa esquizofrenia Si es una refla Esa chica tiene Buenos gustos Tiene buenos gustos A una refla Que rico Oye Yasumi Pum Pum Es el único gusto basado Que tiene Dayo Vale Mírate el video De cuando el hater ganó Espérate Espérate Que son muchos videos Vamos a terminar con este Pero Pero Vale Es las dos cosas O sea Tiene buenos gustos Y además es una refla Es como cuando un morro Le gusta berserk Y le gusta romantizar su soledad Tiene buenos gustos Y además es basado Digo Y además es una refla Ambos es refla Y gusto pasado Pero te veo muy feliz Puede que me hayas disociado Un momentico Pero no se hemos olvidado Que me tienes que explicar Por qué pinga Dejas que se mueran de hambre Y violen a seres inocentes Es lo que hay ¿Será sin cabo hermano? Yo No es eso lo que dices tú Cada vez que piensas en esas cosas Siempre que ves una noticia Que te pone triste Dices bueno Es lo que hay Así es la vida Porque no entiendes Como algo así sucede Y tampoco Esas cosas sucede Nosotros lo permitimos Que no comprenderás ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esa clase de personas Que le quiere echar la culpa Que no ocurran esas cosas Porque para Y no el chamaco Y respetuoso Que eres Sigue soñando jefe Te hablo así porque te quiero Con cojones Además lo único que pienso decir En mi defensa es Momento cringe Ese grito no tiene edición Esta del cual lo he grabado En micro La idea era A ver si podía gritar Mi nombre como metalero Estoy feliz de saber Que puedo gritar Llego dos días Sin poder hablar Cool Perdón papi Me disocié de nuevo Es que es muy rico Poder hacerte lo que me imaginé Loco Tú sabes lo duro Que es tener que aguantarte Pero cuando yo cambie ¿Qué pasará contigo? Podremos seguir hablando A pesar de que sea distinto Cuando tú cambies Yo también la haré contigo Yo solo soy un reflejo De lo que tú interpretas Como Dios Algo que tu cerebro ha creado Para poder comunicarte conmigo Pero esto no representa Pero esa música Es la de Pain Esa música es de Naruto Porque la quiero utilizar Para algún video Esa música es de Naruto ¿No? Es la de Pain ¿O me equivoco? La recuerdo ahora Escuchaba Pero no sé Si es la de Pain Vale El fondo me suena Si es de Pain El screaming es Jodidamente difícil Si Yo no niego La existencia de Dios Creo en la posibilidad De que exista También pienso Que le importa un carajo Lo bueno y lo malo La vida no depende de él Somos nosotros Quienes forjamos nuestro destino No tiene sentido culpar a Dios O incluso darle la creencia Simplemente somos Irrelegantes para él Y supongo que querrás decir Irrelevante Bueno no lo sé realmente No conozco a Dios Creo que en caso de existir Que creo que si existe Es un ser tan incomprensible Que no tendría demasiado sentido Buscar a Dios Si no Creo que el sentido de la vida Es encontrar el sentido de la vida Pero no en la búsqueda De la existencia de Dios ¿Sabes? Si no en la búsqueda De nuestro propio propósito Creo que en el momento En que encuentras tu propósito Y te trabajas con él Y lo consigues Es lo más cercano Que podemos estar de Dios Fuera de ahí No tiene demasiado sentido Buscarlo de afuera Ni una mínima parte De lo que soy Pero volvemos a lo mismo Tu cerebrito de mandril Jugador de Hollow Knight Tiene que simplificar las cosas Y no te terminarían fundiendo Ahora estás cachorro todavía Y es normal que tengas odio Y sientas que la vida es injusta Tienes un ego demasiado grande Y no sabes cómo controlarlo Ese ego tan grande Es lo que te hace pensar Que yo soy Y que está equivocado Así que por ahora La única explicación Le está dando el discurso Que le deberían dar A un quinceañero Echiateo Exacto Siempre me gusta la frase De no podemos juzgar el pasado Con la moral del presente De la misma forma En la que no podemos juzgar Los actos de Dios Con la moral humana Está muy por encima De la moral Que nosotros somos capaces De llegar a profesar O siquiera alcanzar Como para juzgar Lo que él hace Con nuestra moral Cuando al final Está decidiendo O en caso de que Mi teoría sea real Está decidiendo Que seamos los humanos Los que arreglemos el mundo Entonces ¿Cómo lo vas a culpar a él Por no entrometerse ahí Cuando ese trabajo es tuyo Cabrón Somos nosotros Los que lo hemos destruido todo O hemos pervertido De alguna forma la sociedad Somos nosotros Los que tenemos que arreglar eso ¿No? Por eso Tenemos una especie de sociedad En la que nos podemos comunicar Y podemos Por lo general Ejercer el bien Y arreglar las cosas Mediante leyes Que sean Como mínimo justas En principio Entonces ¿Por qué culpar a Dios De las cosas que nosotros Hacemos mal? No se oye Creo que Creo que Despierta Desapareceremos Yo pensé que decía No se oye No se oye Creo Que Asatot Y cuando despierte Desapareceremos También Entonces Black tenía razón ¿Quién es Black? Hienas El video El video De las De las Buenas Está Por lo que Ah El video De las Hienas Está bueno Pero sale Mondongueras Gore O Lo podemos ver Igual Dios me dio Libre al pedrillo Para responsabilizarme De nuestras acciones Hacemos pendejadas Con ello Y luego Culpamos a Dios De nuestras decisiones Exacto Exacto Es Exactamente eso Ya está Bastante guía Nos dio con la Biblia Tomad por culo Además Pando Aunque nuestra moral Sea dada por Dios Un autor no tiene Por qué Estar sujeto A las reglas Que él creó De hecho Dios Por su propia Naturaleza Dios Espera que se me corre Y es muy pequeña La pantalla Autor no tiene Por qué Estar sujeto A las reglas Que él creó No De hecho Dios Por su propia Naturaleza Es lo correcto Por tanto A mayor cercanía A Dios Mayor cercanía A la moral De verdad Si supongo También Entonces Es cierto Que mediante La religión O mediante Los ritos Que se han pasado De generación En generación Y luego Un poco de filosofía Y un poco De evolución social Y moral Hemos llegado a la moral Que tenemos hoy en día En la que sabemos En principio Que es lo correcto Y que es lo incorrecto Y tratamos De por lo general Cada uno Pensar que somos El héroe de la historia Y Satanizar a la persona Que piensa Contrario de nosotros Pero bueno En principio Si por ahí estamos Creo que tiene un poco De divino nuestra moral O el humano en sí Tiene algo de divino Por encima del resto de animales Pero si Está por ahí la voz Chat Basado Pandro basado Gente basada Me encanta que no haya ateos En mi chat Lo que te llene Y le das una razón Pero mientras tanto Yo soy algo dentro de ti Que solo puede decirte Lo que ya sabes No puedo explicarte Cómo funciona la vida Y además En vez de estar pensando En situaciones externas A ti Cosas sobre las que no tienes control Deberías intentar resolver Toda la carga De problemas De esos que tienes Que te puedo asegurar Que el 99% Son culpa tuya y no mía Te has pasado toda la vida Creyendo que eras tú Contra el mundo Y al final te diste cuenta Que siempre se trató De ti contra ti ¿Qué razón tenías Cuando dijiste que eras Tal cual? Guay Cancelbero también Estaba basadísimo Ey Pandro ¿Cuándo vas a estar En streamear? ¿Cuándo vas A estar en streamear? ¿Cómo que cuándo Vas a estar en streamear? Bueno En el video de las hienas Literalmente muestra Cómo se comen en vivo Otros animales Para mostrar la crudeza Y lo salvaje Que es la naturaleza De las hienas Y por qué a pesar de eso Son malas las hienas Bueno Hay que ver La vida no tiene sentido Pero nada nos quita De disfrutar cosas De las más grandes cosas Tu logro O algo tan pequeño Como lamer La tapa del yogur Y el aprendizaje De las cosas malas Yo creo que la vida No vino para disfrutarla No estamos aquí Para disfrutar de la vida Porque en la búsqueda Del placer Solo hay perdición Muerte y destrucción Creo que la vida Está para buscar La virtud Y la sabiduría Para pensar Reflexionar Meditar Y lograr Las cosas que queremos Y en un principio Cumplir nuestro propósito Encontrar nuestro propósito Y luego dedicarnos Casi toda la vida A ello Mira arriba Mira arriba Más arriba Mira esto tiene que ver Con lo que estamos Hablando Mala mía Chiste malo Coño Coño Porque yo creo que Si hubiera un Dios En el sentido Clásico En el sentido Más religioso Estaría ahí Desde arriba Diciendo Coño Cálmense Gente Bájenle Estaría con un porro Y dice Verga Gente Bájenle Bájenle Dios creó El faso Creó la marihuana La puso Fue un regalo Del señor Entonces Sí fue Y fuma de la buena Porque Él Él Ya ve Es el mejor cultivador Mamá Huevos Entonces Él está así Verga Y entonces Va Y se va Con su planeta Preferido Que por supuesto No somos nosotros Coño Porque yo creo Que subir un Dios En el sentido Dross Haciendo humor 10 de 10 Es buenísimo A mí me encanta La sátira Y el sarcasmo De Dross Luego Haciendo videos De terror Cringe total Menos 3 sobre 10 ZZZ Por favor Métanle un tiro En la cabeza Y tiranlo al río Yo cuando era adolescente Pensaba que los ateos Tenían Sentido Yo también Yo cuando era adolescente Pensaba que los ateos Tenían sentido Aunque nunca lo fui Pero pensé que tenían Puntos válidos Para cuestionar la existencia De Dios Una vez crecido Tuve a madurez Me di cuenta De que la mayoría De estos ateos Que encontraron En internet Están pendejos Les faltan sentido común No saben un carajo De ciencia Ni han leído la biblia Y solo tienen Tremendo complejo De superioridad Y tremendo Dunning Kragel Si Sobre todo De Dunning Kragel Sobre todo De Dunning Kragel Yo respeto Que seas ateo No tengo nada En contra de que seas ateo Pero en principio Lo siento El horóscopo No es una religión No lo metas ahí Y las sectas tampoco Tienes que saber Diferenciar un rito Religioso De una secta Pero en principio Las respeto Casi todas Y me gusta ser Eso Respetuoso Con la fe de la gente Pero si crees En el horóscopo O eres ateo Es como Aún así El ateo Los respeto Y si Que también te digo Un poco de ciencia Nos separa de Dios Pero mucha ciencia Nos regresa a él Creo que en búsqueda Del conocimiento Al final Siempre vas a terminar Derivando en la existencia De algún ser divino O algo por el estilo Creo en principio O por lo menos Ahí fue hasta donde Llegué yo Estudiando un poco De teología Entonces no sé Que rico No es que la vida No tenga sentido Es todo lo opuesto Tiene tantos sentidos Como para que cada quien Halle el suyo propio Hay incluso algo En algún lado para ti Se los dice este diablito Me encanta Como en este chat Podemos hacer Podemos hablar Una hora de racismo Una hora de gordofobia Una hora de transfobia Una hora cagándonos El comunismo Y ahora Dios existe Tremenda Fumada Somos muy multifacentes Y una hora de terraplanismo Increíble Tu peor enemigo hermano Que siempre se trató De Tyron contra ti Puedes estar 5 segundos Sin invocar a nadie Ni hacer ninguna tontería Por favor Y si hermano Que quieres que te diga Es de pinga Era más fácil cuando Somos como los griegos Nada más que nos falta Acogernos entre todos Es que somos cine Somos cine Podría echarle la culpa A los demás Tipo Es duro cuando De verdad te das cuenta Que solo tienes que hacer Lo que sabes que tienes que hacer Pero que no haces ¿Qué? Anótate esa campa Que se la tires al diablo Cuando se ponga berraco ¿Puedes por favor Parar de hacer chistes Con los muertos? Ok, ok Lo que quiero decir Es que yo creo que en el fondo Todos los humanos Sabemos lo que tenemos que hacer Pero no lo hacemos Y entonces cuando me creo Mis propios problemas ¿Por qué pinga soy así hermano? A veces siento Que no puedo controlar Mis acciones Yo sé que no debería Andar clavándome gatas Que debería estar más enfocada En mí Y en cumplir mi sueño Pero es que me mandan Una fototeta Y como que se me nubla El pensamiento Si soy Soy ese Mira mamá Soy ese Soy un pajero Madre Pasa lo mismo Después de Singar Es como ¿Qué estoy haciendo bro? Quiero tener money Quiero comprarle la casa a mami Tengo que hacer cajas Porque malo Si soy Si soy Yo también le quiero Comprar la casa a mami Tengo el mismo Mi meta en la vida En principio Es darle una mejor vida A mi familia A la que tengo actualmente Y a la que quiero Construir en un futuro Entonces ¿Será una meta simple? Pues si Pero por ahí vamos Que bueno saco billete de ahí Tengo que hacer videos Porque si quiero ser famoso No lo voy a hacer cingando No tengo el pito tan grande Como para vivir de eso Yo si Pero soy tímido No La verdad es que esa bendición Tres increíbles centímetros Bueno prioridades Si Son prioridades Pero mira el lado Bueno Eres chistosito Será Será cingado Pero entiende Lo que te quiero decir Si obvio Pero estás vivo Y esa mierda de consejo Padre Que pinga de frase De vendehumo Es esa hacer Como que frase de mierda Tienes problemas Por lo tanto estás vivo Es como te dijo abuelo Cuando pasaron por el cementerio Tito Cuando te quejes por tus problemas Recuerdas que ellos darían todo Por poder quejarse Tienes problemas Está bien El chabajo se basó Se me disó la piel El chabajo está tirando Dos factos increíbles Pero estás vivo Y mientras estés vivo Puedes esforzarte y solucionarlo Brother No te estás dando cuenta Que volvemos al mismo tema De los que se mueren de hambre O los violan Ellos se esforzaron con cojones Y aún así no consiguieron nada Por mucho que quieras Llevarme la contraria Y tirar esos ejemplos Para quitarme la razón No te va a funcionar Porque en el fondo Sabes que tengo razón Hubo personas que estaban Deshidratadas y desnutridas Pero sobrevivieron Gracias a que no se rindieron Y en el último momento Llegó alguien a su rescate Con cuantas víctimas de abuso No se salvaron Porque tuvieron los cojones De coger un cuchillo Y caerle puñal Que les hacía daño La vida es injusta Y puede que no cambies El resultado final Nada te lo aseguras Pero jamás en tu puta vida Vuelvas a decirme Que esforzarse No sirve de nada Dejarte la vida en algo No te garantiza que lo logres Pero es la única manera De conseguirlo Y tú lo sabes mejor que nadie Pero eres humano Y solo recuerdas las cosas Cuando quieres Porque es más fácil Quejarte y decir Nah, no es culpa mía La vida es así Es verdad hermano Los crackeros Cuando quieren meterse sustancia No se levantan Y se quejan de Ay no tengo money Hoy no va a poder meterme nada Ellos se levantan Y desde por la mañana Están joseando He estado bien He estado bien Me mola Me mola Pero el tipo Tiene sus factos ¿Entiendes? Dejarte la vida en algo No te asegura Conseguir tus resultados Pero no hay otra forma De conseguirlo O haces eso O te jodes ¿Entiendes? José Andro Sí Sí Y siempre lo logran Y no sé cómo lo hacen Pero siempre están full drogados Qué pinga mentalidad de Turo Mentalidad adicto al fentanilo Y a la silacina Es verdad Nadie se sacrifica tanto Para conseguir sus sueños Como esa gente Tiene rando Terrible man No es el mejor sueño del mundo No es el más ambicioso No es el más ambicioso Pero está bueno Yo cuando pienso Todo lo que no he hecho Dado a mi madre Me dan ganas de llorar Toda la tarde Pero luego pienso En que las oportunidades Me las dan Y después se las dan Al rando número 86 Porque es un amigo De un político O solo sigo buscando Qué hacer Macho No te queda otra Que seguirte forzando Puedes llorar Puedes sentirte mal Pero no te queda otra Que levantarte Y seguir doblando el lomo Hasta que lo consigas No hay de otra Llorar no te va a resolver Los problemas Igual Somos seres emocionales Y en algún punto Te vas a romper a llorar Y vas a sentir frustrado Por todo lo que estás viviendo Pero es más productivo Trabajar que llorar Ya está Yo también he pasado por ahí Yo me he metido Madrugadas enteras Llorando Y sintiendo que mi vida Es una puta mierda Te voy a decir algo Te voy a decir algo Más lindo todavía Que te va a encantar El mismo día El mismo día En que me botaron del trabajo Que yo estaba en trance Estaba frustrado Completamente con todo Estaba así mirando Al techo Yo estaba viniendo Con mi roomie Para acá para la casa En el carro Estábamos viniendo Y pasamos por un lugar Y compramos comida china Y te dan galletica china Testa de la fortuna Y ese mismo día Y ese mismo día Dije loco ¿Qué vamos a hacer Ahora con nuestra vida? Ahora Nos botaron del trabajo YouTube no era suficiente Para pagar la renta Hay que lucharla ¿Sabes? Y el tipo me dijo Nada Seguí para adelante Y abrimos una galletica china La primera que abrí Decía esto Justo el mismo día En que me habían botado del trabajo Todavía la guardo aquí De hecho Se dan cuenta Está adentro del celular Abres el celular Y está El puto consejito De la galletita china No sé si lo lee desde ahí Dice Deja que se enfoque A ver ¿Se va a enfocar? Bueno La galletita china dice Don't panic No temas ¿Sabes? Y es como La voy a guardar aquí La voy a guardar aquí Dentro del celular Que tenga en ese momento La voy a atesorar siempre Hasta que consiga mis metas Y logre salir De estos momentos difíciles Por los que estoy pasando Ahora mismo Y la voy a guardar La voy a atesorar Y la voy a pegar En la pared En un futuro Cuando tenga otro cuarto Porque es la única galleta china Que me ha venido En el momento exacto En el que más la necesitaba Y me dijo No temas Y ahí lo estamos intentando Para ver si en un futuro Esa galletita china Tenía razón o no cabrón Lo sigo leyendo Yo en lo personal Soy agnóstico Pragmático Para mí su existencia O en existencia No varía mucho el día a día Ya que frente a los ojos De una entidad suprema Como él Ni entenderíamos su modo superandi O no importaríamos así Como nosotros No nos preocupamos Por las hormigas No tenemos nada En contra de ellas Pero destruimos su vida Ah Supongo que es una forma De verlo Pero en un principio Yo si creo que formo Parte de un plan divino Así que creo que si soy Importante para Dios En principio Si lo que lo pasavísimo Pasa en canal del men Se llama Aidor Ahora te lo paso Sin embargo La idea de Dios Es algo tan interesante Como el sentido de la vida Es un refugio del pensamiento En el cual podemos estar tranquilos También Pándolo sabemos Por algo Te tenemos acá Hombre Muchas gracias Todos podemos caer Lo importante es saber levantarse Si Mi mamá siempre dice Si te pasa algo malo Tienes permitido llorar Y patear un solo día Al día siguiente Te sacudes el polvo Te secas las lágrimas Y si Está alcohol macho Son muchos mensajes A neta le compré un queso A un vendedor ambulante Un ñero que estaba ahí también Me dijo que Le de 4 mil pesos Un dólar Para comprar el queso El vendedor se lo quiso Dejar barato Y él estaba No Él me los va a dar Se lo di Le quise regatear el vendedor Y fue Con mis 4 mil pesos No entendí muy bien A que va todo esto Pero que tiene que ver esto Con lo que estamos Un dólar Para comprar el queso El vendedor Se lo quiso dejar barato Y él estaba No Él me los va a dar Ah ya Se los di Le quiso regatear el vendedor Y se fue con mis 4 mil pesos Vale vale Que hermoso Es exacto Cuando te salga un trago Con una pinga 38 centímetros ¿Recordarás ese papel? Si lo voy a recordar En plan Fuá La galleta de la fortuna Dijo Que no tenga miedo A ver Penétreme Terrible Ya volví ¿De qué me perdí? Estamos hablando de Dios Que lindo pandro Y chat abriéndose Si estamos hablando de Dios Y estamos hablando Mariconadas La explicación De por qué tienes razón Comprar drogas Porque estafan A gente en la calle Como a mí Claro Si te estafan Pueden comprar drogas Luego Está bien Está bien Está cool Está bonito Vamos a ver Qué sigue diciendo Este señor Porque está Muy bueno Ojalá un craquero Sacara un libro Onda Yo he avanzado En mi vida Y no me he rendido Por la fe Porque muchas veces He dado pasos En blanco En el vacío En el que si fallo Aquí se va todo A tomar por culo He hecho muchas cosas Arriesgadas en mi vida Y es Va Si esto no me sale bien Nada Se va todo A tomar por culo Acuérdense que yo estuve Tres días botados En las calles de La Habana Tres días botados En las calles de La Habana Que yo dije Va Aquí lo único que me queda Es tener fe Y tirar para adelante Porque no me queda de otra Es complicado Y estuve ahí Y esos fueron los momentos En que más fue tú Fue el momento Más Don Panic De toda mi vida Hábitos atómicos Del joseo Eso sí que sería un bestseller Tanta creatividad Que te he dado Y lo utilizas Para generar esas frases En tu cerebro ¿Qué hice mal contigo, brother? El video Ya no lo he puesto Tal, pues Cha GPT Nunca podría decir Algo tan hermoso Si lo sabes Así que gózatelo Puedes callarte Cinco segundos Por favor Ok, recibido Me callo ¿Dónde nos habíamos quedado? Lo de es más fácil Quejarte y decir Nah, no es culpa mía La vida es así En verdad Si soy un hipócrita De pingas Digo que lo lindo de la vida Es superar los problemas Y disfrutar los momentos buenos Al máximo Pero luego Cuando pasa cualquier cosa seria Que me afecta Me resingo en todo Todos los humanos Son hipócritas No te estreses A todos les gusta Una buena historia Alguien que tuvo Un montón de adversidades Y aún así lo logró Todos conocen Las historias de los grandes Personas que cuando empezaron Todos se burlaban de ellos Porque sus sueños Eran imposibles Pero se esforzaron Y lo consiguieron Y pones Arifis Y sueño Violinizar a una mulata Y aún así Cuando viene alguien Con un sueño Se burla de él ¿En qué momento Se volvió algo natural Para las personas Burlarse de otro ser humano Por intentarlo? Tú mismo te burlabas De los que hacían videos Y decías Serio Los que me pingas Esto no les da vergüenza Es que no dan ni risa Yo todavía soy así Con la gran mayoría De YouTube cubanos Nah, yo soy un duro Voy a hacer un video Y voy a tener 9000 millones de views El primer día Voy a demostrarles Cómo se hacen videos De verdad Y no tuve ni una visita Serio Si soy Yo también Yo también pasé por todo eso Cuando empecé en YouTube Yo también pasé por eso Cuando empecé en YouTube Y yo Estos son unos crinchosos Voy a hacer un video Y al otro día Tenía cero visita Literal Es la historia de mi vida Los ateos muchas veces Se consideran que la fe Es una emoción muy poderosa Que te puede dar fuerza Eh, si De hecho Yo cuando era ateo También lo consideraba Y luego Pues dejé de ser ateo Eh, joder Justo cuando estoy ocupado Están hablando de cosas chingonas La vida sin problema No tiene sentido Si Estamos hablando de cosas chingonas Lo siento banda Lo siento Hoy es Hoy el stream fue muy basado Fue muy basado En vez de eso Me hizo darme cuenta De lo duro que es Intentar hacer algo nuevo Y más encima Si tienes gente burlándose De ti El Danny Cryer Te coge cuando empiezas en YouTube Y te parte al medio Obviamente si viene alguien Y me dice Idor Quiero ser trader De criptomonedas Y hacerme millonario Voy a burlarme en su cara No se está falso Como para decirle Que bien hermano Mételes Estoy seguro que lo lograrás Primero me burlaré de él Y luego le diré Mételes A mí me parece una Sí Literal Es exactamente lo que haría Mierda de idea Pero si es lo que tú quieres Lógralo Cágate en lo que yo O cualquier persona te diga Y si algo he aprendido Es que el tiempo pasa Distinto para cada uno Está bien que ellos ahora Tengan amor, fama, dinero Respeto y todas las cosas Que quiero alcanzar un día Yo voy a seguir intentándolo Aunque parezca una locura Yo voy para arriba Tengo un hambre increíble Y un bultazo de ideas Quiero hacer Fua Me identifico De todo bro De toda la idea Que se me pase por la cabeza Y me dé un chispazo Quiero hacer la realidad Aparte ya no es como antes Antes estábamos tú y yo solo Y ahora hay un bulto de gente Que me apoya Y eso en vez de dar más fuerza También Cuando yo empecé en esta mierda Estaba solo Cuando empecé en YouTube Estaba completamente solo Y ahora tengo un montón de gente Apoyándome, ayudándome Buah Si soy macho Se me está erizando el pelo Bueno Ahora en la biblia En Filipense 2.0 Hay quien me puede dar Control C, Control U Y decirme que dice Para no tener que buscarla En el medio del streaming Y Gao Gao por ejemplo Es una de las personas Que se me unió Sabes lo que te digo Yo cuando empecé Solapeado Y luego pues Poco a poco Fue mejorando la cosa Pandro llorando No voy a llorar Pero podría Si no estuviera en streaming Estaría llorando Pinga nos iba a decir Que habría gente Mandándonos mensajes Diciendo que me ama Literal Pau La caja de comentarios Bueno La de Alcano TV La de Pandro Alcano Olive Son gente cagándose en mí Porque cagamos en los comunistas Cool Pero eso también es bonito Uno incluso me preguntó Que como hacía Para que cada video Fuera interesante Y la gente lo viera Que como sabía Lo que les iba a gustar Y yo así como Papi No lo sabía Literal No soy tan inteligente Para saber lo que les va a gustar Lamento decírtelo Simplemente hago Lo que me saca de la pinga Y ya Bro Desahógate si hace falta No voy a llorar Que llore Para que lo quieras más No voy a llorar Porque tampoco me O sea Si me ha tocado la fibra sensible Pero me estoy cagando Si lloro me cago Me gusta como has cambiado En estos ocho meses Ojalá pudiéramos Seguir hablando Y tener más tiempo Para que me enseñaras videitos Y me contaran más cosas Pero dentro de nada Tienes que despertar Manda pinga A veces se me olvida Que siempre te tengo ahí Para ayudarme Y decirte todo lo que siento Como que hablar contigo Me hace bajarles dos tonos Al estrés Ojalá más personas Te hablaran cuando están en las malas En vez de hacer alguna tontería Bro Porque tú siempre estás ahí Para ellos Pero te ignoran Y crees que no les importa Y yo es como tú Dicen No tengo ni puta idea de la vida Por eso no me gusta Dar consejos ni pinga Que cada uno viva Y aprenda su forma Yo no jodo con las religiones Ni con las personas Pero es triste Saber que alguien se rindió Porque dejó de creer Que venía algo mejor Yo no estoy en mi mejor momento Serio Pero creo en mí Y creo en ti Hay un punto de gente Que no creen en ellos mismos Así que si al menos logro Que crean en ti Van a tener algo Lo que aferrarse Cuando estén jodido Ese es mi chamaco Pinga Viste como simplemente Estás haciendo un hurón Cuando tengas un problema Y sientas que no puedes hacer nada Que recuerdes que me tienes a mí Yo siempre voy a estar ahí Para ti En las buenas En las malas En las raras Que lo que necesitas Te lo voy a dar yo Estoy erizado Él nos dará Lo que necesitamos Lo que les dije en un principio Para cumplir la obra Para la cual vienes Lo que necesitas Es lo que tienes Para cumplir tu propósito Con lo que tienes Es suficiente Simplemente tienes que intentarlo Y ya más adelante Tendrás mejores recursos Pero está Cine De los mejores videos de YouTube Que he visto en mi vida Que me nativo De igual Oh He volvido De mí ¡Epico! Gabo no existe Es solo nuestra esquizofrenia colectiva Que ha tomado forma BTV doble El video fue épico Y literalmente god Hasta mi perrito dijo guau Sí Sí Fue cine Fue cine completamente Sí Este mismo chamabo Si la mitad de los videos de YouTube Fuera nazi Ya hubiéramos llegado a Marte Sí Este mismo chamabo Hizo un video Justificando que Griffith No hizo nada malo De 18 minutos Priorizamos ese Por encima del desquizo Y el desquizo Lo bajamos por mañana Vamos a ver un último video Vemos el de Griffith Sí Encuerta pandro No me voy a encuera Cabrón Vemos el de Griffith Sí Pero tengo que ir a mear primero Tengo que ir a mear primero Déjenme mear Y vamos a Andar No voy a mear Solo voy a mear Ahora vengo Los estoy observando Madras Fakas Esperen un momentico Déjenme calentar un café Déjenme calentar un café Vigo para acá en seguido Me gusta el cemento Acaba de suscribirse a tu E-Prime No voy a dejar